Oye tú, ¿quién? ¿Yo? Sí, tú chico, ¿quieres conseguir esta ballesta que tengo aquí en las manos? Eh, no sé ¿Quieres conseguir este traje que tengo aquí? Fíjate nomás, este traje azote que quieres conseguirlo Dime, ¿quieres conseguir este traje? ¿Quieres conseguir este fucking traje? Ah, no sé Dije que si quieres conseguirlo Ah, no mames si quiero wey Pues quédate en este video y fíjate todo lo nuevo que trae la actualización de Free Fire chicos, comenzamos Chicos sean muy bienvenidos al video de hoy chicos Chicos les voy a enseñar hoy como conseguir el traje que tengo hoy aquí Y como conseguir esta hermosa, hermosa, pero hermosa ballesta La cual no me costó nada más y nada menos que Hay música de preguntas 20 diamantes chicos Me costó la cantidad de 20 diamantes esta hermosa ballesta chicos Como pueden ver, la ballesta se mira muy muy chida Vamos a ver, vamos a ver Hostia tú, es que esto Esto, yo creo que lo habrán hecho más o menos para parecerse a estos trajes chicos Fíjense Este traje Ah este chicos, miren Este traje Que tengo aquí No lo tengo conseguido Malo Por mi parte Porque pues Ya ves Este traje chicos Está muy muy bueno Estos dos trajes están muy buenos Aunque Este de aquí ya no sé Ya no va a ser necesario conseguirlo O bueno Por mi parte ya no va a ser este Necesario conseguirlo Porque vamos a tener ya Estos que están aquí en la incubadora Que son Cinco o seis trajes Si son seis trajes Que se añadieron a la nueva incubadora Son Los trajes del Joker Dorado La Joker dorada Black Joker Min Joker Y Aristóteles Y Royal Hester Plunder Que es el traje pues de Joker Básicamente es el traje de Joker Pero diferentes colores Este es el que más me gustó a mi La verdad este está muy buenardo Aunque no me voy a conseguir Ninguno de estos Ok El día de hoy No vamos a conseguir nada de esto Y aunque esto Todavía no sé que es muy bien Quiero saber que es La verdad Díganme en los comentarios Si ustedes saben que es Pónganme en los comentarios Que les agradecería mucho Ok Voy a conseguirme Este No Este de aquí Que es este El que más me gustó Básicamente porque no tengo Ningún Joker Y pues me gustaría tener uno Ok Y este también está súper bueno Pero no quiero gastar En mis cinco piedras filosofales Ya que si Esto es muy importante O se puede utilizar Para algo bastante bueno Pues no me lo gastaré Gastaré tres Y tres Y dos que tengo Piedras filosofales Y nada chicos Esto es lo que Más o menos vi yo Que es la actualización Eh Digo Todos están ahorita Cris Pero chingada madre ¿Dónde conseguiste Esos trajes Y esa ballesta? Chicos Tengan mucha atención Ok Entramos a la tienda Y cuando entramos a la tienda Se van a For You Que es este Que está aquí arriba O para ti O que hay de nuevo Entran aquí Donde dice Devil Hunter Que es este Cazador Maléfico O malo No sé Entran aquí Y aquí Yo ya lo he conseguido Chicos Porque básicamente Yo ya lo había conseguido En mi cuenta Eh Estaré entrando Quizás en la cuenta De mi papá Para poder conseguirlo ahí Y se lo estaré mostrando Como lo he conseguido Ok Ustedes lo que van a hacer aquí Es preordenarlo Ok Aquí lo preordenan Y Básicamente Lo que les va a decir Es que Quieres preordenar Este traje Y esta ballesta Le van a decir Ustedes acepto Ustedes aceptan Y les van a dar Estos dos Estos dos que están aquí abajo El traje Y la ballesta Por tres días Es como Te lo están dando a probar Ok Están diciendo ¿Quieres quedarte con esto? Nada más te cuesta Veinte diamantes Probarlo Ok Si tú quieres la ballesta Y quieres el traje Pues básicamente Tienes que pagar por él Una cantidad de Setecientos cincuenta diamantes Si llega a las Diez millones De Preregistros Al momento Llevamos Un millón Doscientos cincuenta mil Preregistros Y solamente hay Cuarenta por ciento De descuento Ahora Que Todos se vuelvan A este Preregistrar Eh Por favor No me impiten Que estoy En las chingadas Ahora sí Que todos Este Se preregistren Y lleguemos a los Diez millones Va a tener Un setenta por ciento De descuento Ahorita cuesta Aproximadamente Dos mil quinientos Diamantes Eso es una cantidad Bárbara 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 Un poco elevada Para nosotros Ya que Si llegamos a los Setenta por ciento De descuento Nos van a dar Nos van a dar A dos No Setecientos cincuenta Diamantes Ok Es una cantidad Bastante elevada También Pero que a los Que les gusta El traje Y les gusta La ballesta Pues se lo van A comprar Chicos Ahí depende mucho De ustedes Si se la quieren Comprar A mí me lo preguntaron En directo Y yo les traigo Aquí la respuesta Chicos Así que Si les gustó El video Recuerden Dejar su like Les voy a traer Depende Si se ha desapoyado O no es apoyado El video Les voy a traer El video Jugando con CDN En El nuevo modo Clash Squad Ok chicos Así que Nos vemos En otro siguiente Directo De stream Y Adiós 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 Poo Adiós